Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy muy bien, bienvenidas a mi canal. Yo soy Carmen Youtube y hoy vamos a estar probando esta mascarilla que es de Dr. G y es la de colágeno. Así que, ¿a qué esperamos? ¡Dentro vídeo! Bueno chicas, os quiero recordar que me podéis encontrar en Instagram, os lo voy a dejar por aquí abajo. Y también si os gusta el vídeo, os podéis suscribir al canal, darle al botón subscribe o suscribirse. Y también a la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba vídeo. Hoy vamos a estar probando esta mascarilla, es la de Dr. G, os la voy a enseñar. Se llama Aqua Collagen Mask. Esta mascarilla es hidratante, nos va a aportar mucha hidratación. Y es cosmética coreana. Como sabéis, la cosmética coreana es muy importante a nivel mundial, ya que invierte muchísimo en investigación y desarrollo, entonces siempre está a vanguardia. Pues bien, es esta de aquí, que contiene 25 mililitros y es también tipo tisú. Como veis aquí el dibujito, a ver si os fijáis, se ve así de la máscara, que será de papel. Y os voy a leer un poquito qué es lo que dice de las propiedades de esta mascarilla Aqua Collagen Mask. Dice, mascarilla de tejido hidratante y revitalizante. Aplicar sobre la piel limpia y seca, que ya es mi caso, después del uso del tónico. Perfecto. Dejar actuar entre 15 a 20 minutos, lo típico de una mascarilla así de este tipo. Retirar y masajear el producto sobrante hasta su total absorción. No aclarar con agua, que estas así me gustan porque no necesitas luego, pues eso, si vas a estar en una sesión de spa tranquilita, pues no necesitas luego levantarte, ir al baño, lavarte, tal cual. Así que perfecto. Uso tópico, no ingerir, no, no te vayas a tomar esto y comértelo porque huele adivino, pues no, ese no es el caso. Interrumpir su uso, si aparecen síntomas de irritación o picor en la piel. También, acudir al médico si los síntomas persisten, evitar el contacto con los ojos. Ya sabéis, la zona de los ojos, delicada, sobre todo si tienes la piel sensible y te irritan los perfumes y cosas así, pues ya sabéis, cuidadito con los ojos, mantener fuera del alcance de los niños, guardar en un lugar fresco y seco. Vale, perfecto. Pues bien, sabiendo esto, hay que dejarla de 15 a 20 minutos, ¿veis? Y como veis, parece aquí que hay una inyección, nos van a dar una inyección de hidratación en la piel. Y sobre todo un aporte de colágeno, el colágeno va a hacer que se revitalice así las células y que se mantenga muy hidratada la piel. Así que vamos a ello. Este es el abre fácil, por aquí o por aquí. Así que vamos a abrir. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tachán. Vale, y lo que vemos... Uy, pues tiene perfume, ¿eh? Sí, sí que tiene perfume. A ver, se ve así, ¿vale? Y vamos a ir sacándolo para aplicarlo en el rostro y luego ya dejarlo esos minutitos. Está muy súper mojado, está súper mojado. Y se ve así, ¿vale? Vamos a ir desplegando poco a poco para ir colocándola. Y que no tengamos ningún problema. Gotea mucho, gotea mucho. Ya os lo digo desde ya, que esto gotea. Así que tenedlo en cuenta para no hacerlo en superficies así. O sea que podáis pingar todo lo que haya alrededor vuestro. Vale. Veo la carita, así que vamos a dar la vuelta. Es esta de aquí. Esto está por aquí, está por aquí. Vale, pues esta es la parte interior. Y ahora os la coloco, no, me la coloco yo. Me la coloco. Y a ver, ¿qué tal? Sí, sí que huele, pero huele súper agradable a flores. Huele a florecitas. Así que no sé qué es lo que tendrá, pero huele a flores. Vale. Vamos a ir colocándola. Esta es la parte de la nariz. De la boca. La carita. Es muy fresquita, eh. Tengo que decir que ya lo primero que se siente es que es súper fresquita. Y viene muchísimo producto. O sea, como siempre os enseño los deditos, muchísimo, muchísimo producto. Vale. A ver, que no quede ni una ruguita. A ver. Esto por aquí. Y así vamos a dejar... Queda mucho suero, eh. Pues el suero lo bajáis para abajo. Que os den el cuello. Que como igualmente es hidratación. Pues perfecto. O lo bajáis por encima del labio, que no pasa nada en este caso. Vale. Si se moja el pelo tampoco pasa nada. No es traumático, chicas. No pasa nada, eh. Así que, así queda de momento. La mascarilla colocada. Y hay que dejarla de 15 a 20 minutos. De verdad. Es que suelta muchísimo serum. Muchísimo producto. Lo bueno es eso que hidratación y revitalización. Así que nos va a dar un chute en el rostro. Os lo enseño de cerca como ha quedado de colocada. Vale. Así me quedaré yo ahora. De 15 a 20 minutos. Y ahora enseguida os cuento qué tal va, ¿vale? Bueno, chicas. También voy a aprovechar para pasarme el rodillo de Jade. Ya que es un tisú. Y lo que va a hacer es que ayuda a impregnar mejor la piel. Nos lo pasamos por todo el rostro. Este es el que me vino en la Birchbox. Que es de Meli... A ver que os diga la marca. Melusine de París. Y es así. Es de Jade, chiquitito. Súper práctico. Y bueno, con estas mascarillas que son así de papel. Pues vienen muy bien para... Pues eso, para darte un pequeño masaje. A la vez que activas la circulación. Y así el producto aún hace mejor su función. Así que aquí me quedaré un ratito más. Y enseguida seguimos a ver el resultado. Bueno, chicas. Ya han pasado 20 minutitos. Y ahora vamos a retirar. Como veis, en algunas zonas sí que ya empieza a secarse. Pero en otras aún está bastante humectado. O sea, no se ha ido el producto en sí. Que aún queda bastante cantidad. Pero bueno, esto lo retiramos. Así. Sí, aún está mojadita. Lo dejamos así. Y vamos a masajear un poquito todo el producto que queda. Que es bastante, por cierto. Y ver los resultados. A ver, a ver. La verdad es que olía un poquito más fuerte dentro del sobre que fuera. Una vez fuera no olía tanto. Así que muy bien por eso. Porque... Porque sí. Porque es como más refrescante. Olía como... Si fueran flores, pero tipo caléndula. Algo así en plan suavizantes. O sea, suavizantes. Que calman. Calmantes, exacto. Flores calmantes. Y bueno. Bien. Se absorbe. Una vez que ya tenemos retirado la mascarilla de la cara. Se absorbe el producto restante bien. No hacía falta aclarar. Así que con lo que tenemos ya se queda. Y a ver. Este es el resultado. Me noto la piel bastante confortante. O sea, que es confortante, confortable. Bien. Bien, bien. Me la noto bastante bien. Dejadme que vea en un espejito. Como me veo. Pues me veo bastante bien. O sea, se me nota la piel bastante hidratada. Sí. Se me nota bastante hidratada. No sé. Esta me ha gustado mucho, eh. Sí, sí, sí. A ver. La sensación es así como fresquita y tal. Esta está guay. ¿Qué opináis? ¿Cómo se me ve? Se me ve mejor, ¿verdad? Así. No sé. Yo me veo la piel un poco así jugosita. Y bastante bien. Bastante bien. Así que con esta creo que repetiré. Si os ha gustado, ya sabéis. Suscribiros. Dadle un like. Comentad. Y nosotras nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!